Seguro ya me conocen, yo soy Sarmiento y empecemos ya mismo por el comienzo A los 5 años yo ya leía, no necesitaba la escuela, yo ya sabía Supuestamente no falté nunca, ni un solo día Aunque lloviera meteoritos a clase iba, re contento, con alegría Sabía que estudiando sería alguien en la vida Alguien importante, inteligente, gobernador, senador o presidente Ay, que infancia difícil la mía Yo solito fui dejando la pobreza sanjuanina Ay, que infancia difícil la mía A mí nadie me lo enseña, ni tu madre, ni tu tía A los 15 años ya era maestro Lo que tengo de genial no lo tengo de modesto Y aunque mis padres quisieron verme sacerdote Ya me verán con otro cargo, el más grandote Y sabrá entonces mi madre, Doña Paula Que a su hijo algún día llamarán padre del aula Y trabajando en su telar bajo la higuera Sabrá también que alguna vez falte a la escuela Un secreto que solo ella y ahora Zamba Guardarán mientras cantamos esta cumbiamba Ay, que infancia difícil la mía La más difícil de la Argentina Ay, que infancia difícil la mía Y sí, tengo mal carácter Perdón que no sonría ¡Han, que infancia difícil la mía! ¡Han, que infancia difícil! Gracias por ver el video.